Tumba la caña, mi barito, tumba la Tumba la caña, mi barito, tumba la Se acerca la mañana Ya me deja bien con sol La ropa, tumba la caña Al fondo, mi llanta, con tu fe Tumba la caña, mi barito, tumba la Tumba la caña, mi barito, tumba la Levántate, no bailes Ya viene la mañana A ver, mi noche, que a ver Que me voy a tumbar la caña Tumba la caña, mi barito, tumba la Tumba la caña, mi barito, tumba la Tumba la caña, mi barito, tumba la Tumba la caña, tumba la Tumba la caña, mi barito, tumba la Tumba la caña, mi barito, tumba la Tumba la caña, mi barito, tumba la ¡Gracias!